En los 63 kilogramos vienen ahora Josvani Silva de la Isla y Erislandi Álvarez de Cienfuegos. Segundo combate de esta jornada en la categoría de 63 kilogramos, la más poblada en este Playa Girón. 15 boxeadores se inscribieron en esta categoría, en esta división de 63 kilogramos. Josvani Silva de la Isla y Erislandi Álvarez de Cienfuegos. Aquí está la campana que está a punto de sonar y ya está lista nuestra señal desde bien temprano hoy en la mañana, Melisa Blanco. Muchísimas gracias Jimmy, efectivamente división de los 63 kilos. Silva de la Isla, Álvarez de Cienfuegos. Comienza el combate, primer asalto en el centro del ring, defensa en alto para ambos púgiles. Virando hasta el momento a la derecha de su rival, el representante de la Isla de la Juventud. Estudiándose, primer asalto de reconocimiento. Ahora buscó marcar el pinero. Yaviando ambos, amagando con el jab, pero sin forzar el ataque. División de los 63 kilos, donde varios televidentes nos preguntan por la ausencia de Andy Cruz. Recordamos una vez más que en la web del deporte cubano, el diario HIT, pues la nota reflejó que según aclaró el presidente de la Federación Cubana, Andy, no entrenó en los últimos días y no se presentó en la sede de este evento. Es por eso la ausencia del boxeador Matancero. 63 kilos. Usbani Silva de la Isla de la Juventud, Erislandi Álvarez de Cienfuegos. Luego de este combate tendremos otra pelea en esta misma división. Ahora un poco más agresivo Álvarez. Defendiéndose bien el pinero. Swing fuera de distancia para Álvarez. Buscó el gancho también, quedó fuera de la anatomía de su rival. Ahora combinación de golpes de manera continua atacando el cienfueguero al pinero. El representante de la Isla de la Juventud, Yosbani Silva, se abrazan en el centro del cuadrilátero. Estamos en el primer asalto, combate, división de los 63 kilos. Intentó con el swing de izquierda, ahora sí logró impactar en el rostro del representante de la Isla de la Juventud. Con el gancho, golpeó a su rival. Está deteniendo las acciones el referee. Perdió el protector bucal, el púgil de la Isla de la Juventud, Yosbani Silva. Con ese gancho de derecha de Erislandi Álvarez. Regresan al centro del encerado. Realiza el jab con su mano izquierda el cienfueguero. Trabajando ambos en la media y larga distancia. Intercambia Álvarez. Swines al aire, golpe fuera de distancia, pero se ha mostrado un poco más preciso en su golpeo, con su pegada. Erislandi Álvarez en este primer asalto que ya culminó. Bueno, termina el primer round. Un asalto que siempre sirve de estudio y los oxidadores se van soltando poco a poco. Después de este pleito entre Silva y Álvarez, tendremos el último en 63. Entre Randy Damaio de Guantánamo y Osmir Quesada de Matanzas. Para dar paso a la división de los 69 kilogramos. Aquí vimos algunos momentos el primer asalto. El primer round. Y todo listo para el segundo. Torneo de boxeo Playa Girón en su versión número 59. Reaparece en el calendario competitivo de nuestro país. Este importante serdame. Round intermedio. Adelante, Melissa. Gracias, Jimmy. Segundo asalto. División de los 63 kilogramos. Erislandi Álvarez de Cienfuegos frente a Diosván y Silva de la Isla de la Juventud. Inician este round también sin mucha acción. Se abrazan ahora en el centro del ring. Le señala el referee a Silva que no debe golpear por la nuca Erislandi. Manteniéndose en la media y larga distancia. Logró entrar ahora bien con el swing de derecha Erislandi al rostro de Silva. Se abrazan. Le señala a Álvarez que no debe girar. Esquiva bien los golpes de Silva y logró entrar también con la izquierda. Ahora se quedó fuera de distancia. Intercambio cerca del centro del ring. Ahora marcar bien con la derecha Álvarez. Bajando ligeramente la guardia provocando a su rival. Logra entrar con la izquierda al rostro del Irlandi. El pinero. Se abrazan nuevamente. Consumimos ya prácticamente la mitad de este inicio del segundo asalto. El intercambio ahora utilizando sobre todo el yap, el recto, ahora el gancho ante el representante de la isla de la juventud. Ligeramente superior el desempeño de Erislandi Álvarez. Mayor limpieza en sus golpes. Mayor precisión en el ataque. También con la defensa. Se ha mostrado bien. Cierra ahora los antebrazos. Se cubre el rostro. Todos los golpes. Prácticamente todos los golpes de Giovanni. Han quedado en los puños de su rival. No puede girar. Se lo señala una vez más el referee a Erislandi Álvarez. Nos restan 40 segundos para finalizar el segundo asalto de este combate de división de los 63 kilos. Se cierra bien en la defensa de Giovanni Silva. Tiró ahora con la izquierda. Quedó fuera de distancia. Entró bien con el yap de izquierda al rostro de Silva Álvarez. Los golpes quedaron en los antebrazos. Buscó a zonas bajas. Pegar en el abdomen de su rival. Se cierra bien Silva. 10 segundos. Y finalizará este asalto. Atacando más el 100 fueguero. Buscó con el gancho. No pudo marcar el mentón de su rival. Y finaliza el segundo asalto de este combate. Bueno, termina el segundo asalto. En esta división de los 63 kilogramos entre Giovanni Silva de la isla y Erislandi Álvarez de Cienfuegos. Ha demostrado buenas cualidades, sobre todo al ataque, este cienfueguero Álvarez. Por momentos descuida un poco la defensa, el hombre de la isla de la juventud. Aquí los consejos de los entrenadores en las esquinas. Momento para hidratarse y tomar un respiro. Para ya enfrentar el tercer y último rato. Así que Camagüey, una vez más, sede del Playa Girón de Boxeo. Creo que merecida la elección de esta provincia por los resultados que ha venido alcanzando en los últimos años. Y además también, es lógico, el apoyo logístico que brindan las autoridades para poder llevar a cabo un evento de este tipo. Tercer y último rato. Adelante, Melisa. Gracias, Jimmy. Más activo ahora iniciando este tercer rato. El Cienfueguero. Cienfuegos ya hoy ha visto alzarse con el triunfo a dos de sus púgiles. En caso de llevarse la victoria a Erislandi, sería el tercer. Trató de marcar Silva. Combinación de rectos. Amaga con el jab. Erislandi ahora entró limpiamente al rostro de Álvarez. Silva. Amaga él también con el jab. Con su mano adelantada a la derecha. Entró bien con el recto de derecha al rostro de Silva, Erislandi y Álvarez. Una vez más, logra marcar con el recto al rostro de Silva. Se consumió un minuto. Restan dos. Para finalizar este combate en la división de los 63 kilogramos. Edición 59 del torneo Playa Girón. En el centro del ring intercambian. Golpes desorganizados ahora. Amaga con el jab. Erislandi. Ahora busca con el gancho golpear a su rival. Ningún golpe logró conectar de manera precisa. Se abrazan nuevamente. Una vez más, le señala el referee que no debe girar. Combinación de golpes. Para marcar con algunos de ellos. Ante Silva. Pierde una vez más el protector bucal Silva. Ha logrado entrar bien en el rostro de su rival, Erislandi y Álvarez. El reloj contando. Nos quedan segundos. Para finalizar este combate. Luego de este, el último, la división de los 63 kilos. Llegará con Randy Tamayo y Osmir Quesada. Se abrazan. Menos acción. En este tercer round. Golpe fuera de distancia ahora con el gancho de izquierda. De Silva. El swing también al aire. Golpes que quedan en la defensa. Se ha cerrado bien. Ahora en este asalto Silva. Solo unos segundos para que finalice el tercer y último asalto de este combate. División de los 63 kilos. Aspirando además los cienfuegueros a tener su tercer triunfo de esta jornada. Golpeó fuerte en el abdomen. Le están realizando con Teo. Le sacó el aire. Erislandi y Álvarez. A Yosván y Silva. Al púgil de la isla de la juventud. Logró entrar bien. Con el gancho al abdomen de Silva. Con el gancho al abdomen de Silva. Y de esta manera finaliza el combate en la división de los 63 kilogramos. Se mostró superior desde el primer asalto a Erislandi y Álvarez. Y ahora con este golpe consolida ya la superioridad ante el púgil de la isla de la juventud. Que no pudo afianzar muy bien su defensa. Y tampoco consolidar golpes muy precisos. Se vio ligeramente desorganizado. Cuando escuchemos el veredicto. Ya lo escucharon. Lo confirman los jueces. Erislandi y Álvarez. Se lleva la victoria ante Yosván y Silva. Es el tercer cienfueguero en esta jornada que logra conseguir triunfo. Iniciando esta edición 59 del torneo Playa-Girón. Superior en ataque, también en defensa Erislandi y Álvarez ante Yosván y Silva. A continuación otra pelea en los 63 kilos. Randy Tamayo de Guantánamo ante Cosmir Quesada de Matazas.